En Cachi, muy contentos de haber firmado convenios junto a Itatica Rique y al Intendente Américo Liendro para que Constructoras venga a formar mujeres y diversidades en oficio de la construcción. A nosotros la educación, llevar educación al interior nos pone muy muy contentos porque sabemos que a través de la educación se generan oportunidades laborales y la educación pública en la Argentina es un bien, es un derecho que tenemos y lo vamos a seguir defendiendo y lo vamos a seguir materializando con federalismo en todos los rincones de la provincia de Salta. En Salta tenemos una universidad pública gratuita de excelencia y federal. Hoy en Cachi entregamos certificados a nuestros alumnos y alumnas de inglés orientado al turismo y a la gastronomía y de herramientas informáticas. Seguimos formando y a través de la educación pública podemos proyectar un Cachi mejor, una Salta mejor y una Argentina mejor. Sin educación pública todo se queda ahí, todo se estanca. Es una alegría enorme saber que las cacheñas se van a formar y también pensar que la educación pública, que seguimos reforzando lo que es la educación pública y gratuita y que estamos dándole oportunidades a mujeres que quizá no tienen la oportunidad de estudiar. Este es el octavo municipio de nuestra provincia que se suma a Constructoras y vamos a seguir trabajando para federalizar esta política pública para llegar a todos los municipios de la provincia y poder seguir a través de estas acciones achicando las brechas de ingreso al mundo laboral.